hola buenas soy javi la pina bienvenido a mi canal en este vídeo te traigo la presentación del curso básico de civil 3d por supuesto en bin vamos a ver cómo se hace bueno antes de nada vamos a ver qué es civil 3d bueno pues civil 3d es un software para el diseño de ingeniería civil vale para él tanto para el cálculo como para el diseño de infraestructuras diversas es totalmente dinámico y paramétrico que significa esto pues que si estamos haciendo el diseño de una carretera yo cambio el eje en planta pues él automáticamente ese cambio me lo va a reflejar en los perfiles transversales en el perfil longitudinal en todas las secciones que tenga dadas de ahí es totalmente paramétrico y por supuesto sigue la metodología bien qué es lo que hace civil 3d pues aquí lo vamos a ver el diseño de carreteras principalmente también diseño de plataformas ferroviarias podemos hacer movimientos de tierras redes de tuberías podemos hacer zanjas podemos hacer muros estructuras una infinidad de cosas se pueden llegar a hacer con con civil cuáles van a ser los objetivos del curso pues bien lo tenemos aquí en pantalla vamos a ser capaces cuando terminemos el curso de hacer un diseño de una carretera sacar el volumen de tierras y hacer las mediciones de los materiales vamos a hacer la composición de planos desde todo el conjunto de planos por supuesto y vamos a ver la exportación para llevarlo a un modelo bien lo siguiente que veremos es el contenido del curso que es lo que va a llevar el curso bueno pues la primera clase que es esta va a ser un poquito el contenido del curso vamos a ver también en este vídeo la interfaz los primeros pasos con civil 3d veremos cómo importar puntos también creación de modelo de digitales del terreno de superficies diseño de un eje en planta las alineaciones que es como lo llaman en civil el diseño de un eje en alzado son la rasante típica del perfil longitudinal la sección es tipo que en el civil se llama es un ensamblaje vamos a ver lo que es la obra lineal que es en civil lo llaman el corredor cuando tenemos el eje en planta y hacemos como si fuese una extrusión de la sección tipo pues eso lo llaman obra lineal o corredor también veremos cómo hacer los perfiles transversales veremos también daremos unas clases de cómo hacer explanaciones que es muy potente por supuesto sacaremos mediciones volúmenes y luego como último le haremos una exportación del modelo pero lo que vamos a hacer es ver un poquito con más detalle pues las los pasos que vamos a ir haciendo en el curso lo primero que haremos la primera bueno la segunda clase porque la primera es esta que ya os he dicho veremos luego dentro de un ratito veremos la interfaz y los primeros pases con civil y en la siguiente lo que haremos es importar puntos pueden importar puntos desde una hoja excel que civil lo llama puntos cogo que es coordenadas de ogemetría o se puede importar simplemente una x una y y una z veremos varias formas de importarlo luego una vez que tengamos los puntos por mediación de los puntos o con curvas de nivel o una topografía pues haremos una superficie y aquí también tengo una superficie es la misma superficie es superpuesta a la imagen pegada con la imagen para que se vea la deformación lo haremos de esta es la superficie real de la que vamos a trabajar en este por aquí por el medio y una carretera pues vamos a hacer un eje para quitar un montón de curvas que por aquí o sea que esta es la imagen real que vamos a utilizar en la superficie esto veremos como como se hace que más tendremos que haremos después pues una vez que tengamos los puntos tengamos la superficie haremos un eje en planta una vez que tengamos hecho el eje en planta y sacaremos un perfil longitudinal del terreno y encajaremos una rasante una vez que tengamos encajado al rasante haremos una sección tipo y una vez que tengamos la sección tipo haremos un corredor una obra lineal encajándola en ese eje y tendremos como resultado pues esto que estamos viendo aquí luego qué más haremos pues sacaremos unos perfiles transversales y por último haremos unas explana yo creo que va a ser un curso básico pero completito más cositas a tener en cuenta civil 3d funciona con la base de autocad o sea es un autocad normal y corriente lo que pasa que el que le han agregado al civil pues unas herramientas o aplicaciones o plugins específicas para para poder realizar todo este tipo de trabajos que estamos viendo entonces es básico y fundamental que tengas unos conocimientos mínimamente básicos o sea tienes que saber manejar un poco tocad para poder trabajar con civil si no tienes unos conocimientos básicos te aconsejo que veas un curso que tengo en mi canal de autocad porque ya te digo sea tienes que saber autocad para poder manejar civil todo lo que veamos a utilizar en las clases o que yo utilice en las clases lo vamos a poder descargar voy a dejar la descripción en la descripción del vídeo dejaré el link de descarga de una carpeta en google drive donde tendréis por clases todo el contenido que vaya surgiendo durante el curso para que lo descarguéis y podéis utilizarlo que voy a explicar también donde dejo donde dejo este link porque hay mucha gente que es un poquito no no sabe cómo funciona youtube y me muchas veces me mandan mensajes o ya que no sé dónde descargar me lo y también hay gente que tiene problemas a la hora de visualizar las listas de vídeos que tengo generadas vale entonces vamos a ver un poquito para que no haya ningún tipo de ningún tipo de duda bien si cogemos este vídeo como como ejemplo pues veremos cómo se puede descargar los que os acabo de decir venimos a la parte de abajo del vídeo donde está la descripción del propio vídeo y pinchamos en esta pestañita que pone mostrar más se nos desplegará un menú más grande y aquí pondré un link de descarga como está este para descargar una torre pues aquí pondré el link de descarga de la carpeta del google drive además también los vídeos ya os lo digo llevarán una especie de marcador de página para que a la hora de repasarlo sea mucho más fácil y pinchemos aquí directamente y automáticamente diferencia y en vaya nos vaya al sitio donde donde esté indicando pues en este vídeo que era el de exportar importar camisetas por ejemplo si yo pincho aquí pues nos va a ir directamente a su sitio y no tengo que estén llegando en el menú para arriba para abajo con la barra que es un poco más más coñazo y además a la hora de repasar algo pues va a ser mucho más mucho más fácil vale entonces pues poco más de esto se puede decir ahora vamos a ir a ver las listas que había gente que se liaba un poquito vamos desde la página principal de mi canal tenemos aquí en la parte de arriba tenemos inicio vídeos listas aquí si le damos a vídeos van a salir que es donde se pierde mucha gente salen todos los vídeos a la vez entonces es un poco complicado seguir un curso pero si nos fijamos hay uno que se llama listas si venimos aquí a listas aquí están específicos por 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 temas entonces por ejemplo aquí tengo el curso de autocad si veis curso de autocad ver la lista completa me pongo y aquí están todos los capítulos que contienen ese ese curso entonces es mucho más fácil seguirlos desde aquí que no desde la parte donde están todos los vídeos yo creo que con esto queda un poquito explicado lo que es el contenido y cómo va a ser el curso así que vamos directamente a ver el autocad civil 3d una vez que tengamos instalado el civil 3d y al abrirlo no es la primera imagen que nos aparecerá siempre será será esta el menú general vale es una copia ya os digo una copia al autocad entonces por eso os decía que hay que tener conocimientos básicos de autocad para poder utilizar civil no mucho hay que explicar de aquí en esta zona de aquí es la de notificaciones de autocad aquí en la zona del medio es donde nos vamos a salir los los ficheros últimos o recientes que hayamos ido abriendo sabéis que aquí si le pinchas lo abres en modo detalle o en modo de imagen miniatura esta zona de aquí de la izquierda es para abrir un nuevo fichero o abrir un dibujo existente en esta aquí tenemos los recientes que son estos de aquí también tendremos el autodesk docs que es subir documentos a la nube pero tienes que estar registrado y me parece que cuesta dinero el hacerlo y luego esta zona de aquí de aprendizaje que es un poquillo cutre que te ponen cuatro cositas y y muy 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 súper breve explicado en la zona de abajo tendremos las novedades la ayuda en línea al foro de la comunidad y el soporte y luego aquí arriba pues distintas formas de también de abrir ficheros y recuperación de archivos comparar de doble ejes y tal vale nosotros utilizaremos siempre o bien esta de aquí de recientes para abrir el último o esta carpeta de aquí bueno en el primer caso utilizaremos la pestaña del nuevo para cargar una plantilla las plantillas en autocad son no llegan a ser tan 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 fundamentales como en civil en civil las plantillas son fundamentales como os digo las plantillas son mega básicas entonces hay varias formas de abrir el autocad si nos fijamos aquí en la carpeta de autocad civil 3d tenemos tres formas de abrirlo una sería en el sistema imperial otra en el sistema métrico que es el que vamos a utilizar que es como yo lo abierto y otra que sería abrirlo en modo autocad 2022 o sea esto lo que te abre es en la versión de civil pero en modo autocad yo muchas veces bueno la gran mayoría de veces trabajo directamente o en métrico o directamente cuando no tengo que hacer una cosa específica de civil lo utilizo utilizo este en vez del autocad 2022 porque porque viene con muchísimas más más completo con más más cosas que el autocad normal y corriente vale entonces lo que vamos a hacer es abrir en la plantilla de la métrica le damos al fichero nuevo pinchamos en autocad civil 3d el métrico si por algún casual no la tenéis no os preocupéis en el google drive en la clase 1 subir esta plantilla para que todos tengamos la misma si no si yo os digo si ya pasa cualquier cosa ha distrasteado con él previamente y ha desaparecido no hay problema la subiré ahí al google drive le damos a abrir y ya nos cargará pues en la página del dibujo en blanco un dibujo número 1 en blanco vamos a esperar que termine y ya lo tenemos aquí si veis es una copia de autocad lo único que sí es verdad que tiene sus propios sus propios menús en la barra de menús está de aquí la vamos a tener la vamos a utilizar bastante también o sea yo le aconsejo que la pongáis venimos aquí yo la tengo ya abierta tengo un poquito tuneado el autocad vamos no tengo prácticamente como viene por defecto excepto algunas cositas de la cap pgp y ha abierto el cuadro de propiedades pero bueno la barra de menús la ocultamos aquí si venimos un botón aquí pinchamos barra de menús y se nos abre porque vamos a tener que utilizar también esta barra de menús porque autocad civil es un poco mezcla de todo y no siempre todo está en la cinta de opciones vale es un poco en ese aspecto es un poco caos esta cinta de opciones la vamos a tener que tener abierta prácticamente siempre si sois de la vieja escuela y utilizáis las barras de herramientas mucho aquí con civil no vais a tener que cambiar el chip porque ya os digo esta cinta de opciones es básica cada vez que pinchamos un eje una alineación cualquier cosa y la interacción con el programa básicamente se hace a través de la cinta de opciones para pinchar los diferentes menús que nos irán saliendo vale entonces ya os digo está la cinta de opciones básica otra cosa herramienta fundamental y básica este de aquí el espacio de herramientas está está esta barra de menús la vamos a utilizar muchísimo también si no os la tenéis porque habéis trasteado y está cerrada lo que sea no pasa nada imaginaros que la tenemos cerrada venimos a la pestaña de inicio pinchamos en espacio de herramientas y ahí nos sale entonces ya os digo dos cosas fundamentales cinta de opciones barra de espacio de herramientas fundamental y opcional barra de herramientas la barra de menús perdón de aquí arriba es opcional yo la dejaría abierta no estorba mucho y hay muchas cosas si os fijáis tenemos bastantes más cosas en la barra de menús que en la cinta de opciones y luego esta barrita de arriba que ha abierto aquí el cuadro de propiedades el propiedades a mí me gusta tenerlo ahí en en modo que se oculta automáticamente si me pongo encima para ver algo pues se activa es igual que el autocad y luego esta barra de herramientas de aquí si la queréis dejar encendida me parece bien o si la queréis quitar tampoco pasa absolutamente nada porque está aquí es exactamente igual que está que tenemos aquí en transparente la llaman transparente porque se utiliza siempre a través de otro comando vale ya lo veremos en en su día cuando lleguemos y entrando un poco lo que son los menús pues bueno aquí en la pestaña de inicio tenemos como hemos visto antes para abrir la de espacio de espacio de herramientas tenemos aquí para abrir la de la de propiedades paleta de herramientas que también es muy básica la de hacer secciones secciones tipos a el ensamblaje y luego estás de aquí pues lo que me van a ir abriendo es en la zona del prospecto si veis me acaba de desaparecer aquí prospecto si os desaparece pues esta pestañita de aquí y me vuelve a aparecer esta de aquí de la rutina de la ruleta de pues el engranaje es la de configuración vizca acaba de desaparecer aquí engranaje me volvería a aparecer esta de aquí controla la caja de herramientas miento perdón la topografía y este último la caja de herramientas que están al revés no sé por qué están al revés debería estar aquí la caja de herramientas pero bueno cosas de todo es más cositas que tenemos aquí el explorador de proyectos para crear los puntos tenemos aquí la los datos para hacer el terreno crear el diseño pues esto sería para hacer parcelas alineaciones líneas características perfiles explanaciones sobre alinear esto ya lo iremos viendo poco a poco las las cositas cuando vayamos funcionando luego en esta parte de aquí está básicamente él es exactamente igual que el autocad tenemos la zona de dibujo la zona de modificar la zona de capas y el pegar del portapapeles eso es ya os digo esto es un poco mezclan mezclan las dos cosas en la pestaña de inicio te mezclan puedes hacer un igual que activar la capa o apagarla puedes hacer un borrar y hacerte una línea característica es es el caso lógico que tiene tiene autocad no le deis muchas vueltas entonces por aquí tenemos los de insertar que pasa lo mismo pues mezclan un poquito de gis y datos con exportar a lan xmsl o xml y tienes también por aquí posee el enlazar referencias entonces el acotar pues bueno yo creo que es el único que tiene un poquito así 100% de civilitud con autocad modificar pues tenemos un poquito también de todo aquí podemos modificar desde una alineación un eje puntos de cotas podemos estirar también tiene aquí otra vez igual que el otro entonces esto es poco a poco e ir echándole un vistazo para ir a familiarizando con los con los menús pero vamos ya os digo es básicamente como los menús son es como en autocad no tiene no tiene mucho misterio en la que más vamos a utilizar siempre es la de inicio y luego muchísimas cosas que vamos a buscarlas aquí más rápido porque vienen más más específicas que en los menús de la cinta y yo creo que con esto pues vamos a finalizar la primera clase tampoco quiero ser muy pesado y sobre todo eso puedes intentar que las clases no sean muy muy largas para que nos hagan pesadas y las intentaré hacer pues lo mejor posible y que sean lo más amenas también posibles y ya sabéis como siempre si si os ha gustado darle un like hacer muchos comentarios por favor en el vídeo para que que suba puestos en youtube y lo vea más gente suscribiros por favor y activar la campana para saber cuándo subo nuevos vídeos y ya sea bueno quiero hacer una alguna donación pues bueno perfecto así es que pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente espero que os haya gustado